Y no hay mañana para los que son traidores, los que rompen corazones de mujeres como yo Y no hay mañana para tus falsas promesas, porque en el alma me pesa la falsedad de tu amor Y no hay mañana para los que son traidores, los que rompen corazones de mujeres como yo Y no hay mañana para tus falsas promesas, porque en el alma me pesa la falsedad de tu amor Y no hay mañana que doblegue mi autoestima y mi determinación Podré llorar lágrimas de sangre viva, pero tú más nunca, nunca entras en mi corazón Y no hay mañana que doblegue mi autoestima y mi determinación Podré llorar lágrimas de sangre viva, pero tú más nunca, nunca entras en mi corazón Y no hay mañana para reconciliaciones, para olvidos y perdones Por piadosa compasión, así te encumbres o te arrastres por el suelo Ni muriéndote de sed, un vaso de agua te doy Y no hay mañana para reconciliaciones, para olvidos y perdones Por piadosa compasión, así te encumbres o te arrastres por el suelo Ni muriéndote de sed, un vaso de agua te doy Y no hay mañana que doblegue mi autoestima y mi determinación Podré llorar lágrimas de sangre viva, pero tú más nunca, nunca entras en mi corazón Y no hay mañana que doblegue mi autoestima y mi determinación Podré llorar lágrimas de sangre viva, pero tú más nunca, nunca entras en mi corazón ¡Gracias!